Bueno, por otro lado, el gobierno uruguayo continúa evaluando la solicitud de asilo de Alan García. El ministro de Relaciones Exteriores de este país afirma que no existen plazos establecidos y que más de mil folios son estudiados, pero minuciosamente. Asegura que decidir sobre el pedido de asilo de Alan García será difícil para su país. El canciller de Uruguay, Rodolfo Ningno Boa, dijo que actuaron como debían al acoger esta solicitud, porque vino de un expresidente que afirma ser perseguido. ¿Es una decisión difícil para el Uruguay? Es una decisión difícil, sin ningún lugar a dudas. El Uruguay hizo lo que tiene que hacer. Primero, acoge la solicitud. Golpea una parte de la puerta, de la casa de la embajada, que es territorio uruguayo, y dice, mire, vengo a pedir asilo porque me están persiguiendo. Bueno, lo que hace el Uruguay, recogiendo una honrosa tradición que tiene de hace muchísimos días, dice pase. Un pedido de esta naturaleza no tiene plazos establecidos. Ningno Boa reiteró lo dicho por el presidente Tabaré Vázquez, quien aseguró que se tomarán el tiempo que sea necesario. Yo estaba en Bruselas, cuando eso, ustedes lo recordarán. Así que ahí perdimos un par de días importantes al principio, pero de cualquier manera, la convención al no establecer plazo de ninguna índole, le da a los países asilantes, que es en este caso Uruguay, el tiempo necesario para que tomen su decisión. Reconoce que existen antecedentes en los que el gobierno uruguayo se puede basar, como es el caso de Víctor Raúl Aya de la Torre. Calificó el proceso de largo y comentó que su despacho ha recibido cerca de mil folios que son estudiados con tranquilidad. Hay algunos, sí. Hay algunos. ¿Cuál? Hay Aya de la Torre, es el que más recuerdo, pero es un proceso engorroso, largo, que hay que... Porque aquí confluye la voluntad de dos países, así que ustedes saben que esto es más largo de lo que uno quisiera. El canciller Rodolfo Nigno Boa precisó que no se ha reunido ni se reunirá con personas a favor o en contra del asilo Alan García. Afirma que cuando exista una decisión, se informará primero a la cancillería y al gobierno.